Países y Bolivia no es la excepción, dirían muchos, o por lo menos así lo ha dado a conocer Amnistía Internacional. Está con nosotros el doctor Franco Albarracín, asesor legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo. Muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío de estar aquí. ¿Cuál es la preocupación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos sobre la situación de los venezolanos en nuestro país? Bueno, ya en la Asamblea, principalmente en la Departamental de la Paz, hemos recibido ya varias denuncias por parte de ciudadanos venezolanos, cuyos documentos se les han extraviado, que los han perdido, que los han robado, y hay una especie de negligencia de su embajada de Venezuela en tramitar o facilitarles primero la documentación. Y además que también muchos de ellos sufren de estigmatización, discriminación e inclusive en algunos casos persecución. por parte de entidades del gobierno. ¿Cómo ocurrió en el caso de los 14 venezolanos que hace dos semanas participaron de una protesta en la Embajada de Cuba? Sin embargo, estos fueron posteriormente, tres días después, fueron aprendidos. De manera completamente, tendríamos que señalar irregular, porque el arresto, la aprehensión de estas personas no se realizó a través del proceso legal que corresponde. No había orden de juez, no había participación del Ministerio Público. Simplemente se los detuvo estas 14 personas, se los llevó igual de manera irregular a oficinas de migración. De acuerdo a los testimonios que nosotros hemos recibido de estos ciudadanos venezolanos, estuvieron aproximadamente 10 horas detenidos, de nuevo, de manera irregular, sin acceder a comida, agua y sin poder entrar ni siquiera al baño. ¿Ellos tenían toda su documentación? La mayoría de ellos, con excepción de cinco, estaban con solicitud de refugio en el Conare. Cinco de ellos que fueron expulsados no estaban con la solicitud de refugio. Sin embargo, ¿qué nos dice la norma nacional e internacional? Que el gobierno, el Estado boliviano, debe respetar el principio de no devolución. ¿Qué significa eso? Que aunque estos extranjeros no tengan sus papeles al día, sobre todo si son venezolanos, el Estado boliviano no puede expulsarlos. ¿Por qué si sobre todo son venezolanos? Porque Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han emitido resoluciones que los Estados miembros deben cumplir. ¿En qué consisten estas resoluciones? En que los Estados deben aceptar a estos ciudadanos venezolanos porque existe una crisis en Venezuela y graves vulneraciones a derechos humanos, torturas, asesinatos, homicidios, es grave la situación. Por lo tanto, los Estados deben aceptar a estos ciudadanos y no expulsarlos. Y en caso de que existan los casos de estos ciudadanos venezolanos cuyos documentos no están regularizados, lo que tiene que hacer el país es verificar de manera específica su situación y ayudarlos a regularizar su permanencia en el territorio. En el caso de esos cinco venezolanos que fueron expulsados, lo que debía hacer el gobierno boliviano es ayudarlos a que ellos puedan solicitar refugio en el país y no expulsarlos, hayan o no participado en esa marcha, sin importar la razón que los haya motivado a asistir. Ahora, no es una posición solo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sino que Amnistía Internacional se ha pronunciado también. Efectivamente, y es probable que emergente de este pronunciamiento de Amnistía Internacional se pronuncie en otras instancias también. Primero, hace unos cuatro días aproximadamente, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que es la organización más grande del mundo en materia de derechos humanos, ya se emitió vía Twitter un comunicado directo al ministro Romero, indicando justamente lo que yo acabo de señalar, que no podemos expulsar de esa manera ni detener a ciudadanos venezolanos. ¿Qué también ocurrió ya el día de ayer? Amnistía Internacional ejecutó una de sus acciones más fuertes, que es una acción urgente. Es una especie de medida cautelar. Amnistía Internacional, que tiene presencia en más de 150 países, lo que hace es contactarse con todas sus oficinas. Estas más de 150 oficinas en todo el mundo se contactan con todos sus aliados, que son decenas de miles de organizaciones, activistas de derechos humanos, etc. Y todas estas miles de instituciones, personas, activistas de derechos humanos, envían cartas al gobierno boliviano, y aquí en este caso específicamente al ministro Romero, exigiendo lo mismo, que pare esta persecución y estigmatización y expulsión de ciudadanos venezolanos. ¿Eso quiere decir que va a haber pronunciamientos de varias organizaciones, instituciones, activistas contra el gobierno boliviano, contra el ministro Romero por esa acción? Exactamente. En eso consiste la acción urgente. Durante los próximos días le va a llegar a la oficina del doctor Carlos Romero miles de cartas de todo el mundo, en inglés, de la África, de Europa, de todo el mundo. Entonces, en eso consiste la acción urgente. Es por eso que también es muy efectiva. Nosotros, como Asamblea Permanente de Derechos Humanos, como Departamental de la Paz, no le pedimos al ministro Romero que no investigue los delitos, los casos. Claro, porque hay gente que también está involucrada en muchos delitos. Tú, Flora, que me señalabas que había un caso reciente de tres ciudadanos venezolanos que van a incurrir un robo. No decimos que no investiguen esos casos. Lo que pedimos es que lo hagan conforme a la norma. Si el ministro Romero identifica que existen personas que han estado involucradas en un delito, que presente pruebas objetivas y que lo hagan las autoridades que manda la ley. No migración, sino ministerio público, un juez. Y que si los van a expulsar, que sea a través de una investigación imparcial efectuada por una autoridad competente. Ahora, de estos venezolanos que fueron expulsados del país, si vale el término, cuando están pidiendo refugio, tengo entendido, y si me equivoco usted me corrige porque es el experto, no pueden tener actividad política. Y en este caso, si ellos formaban parte de una marcha de protesta, era una marcha política. Hay una diferencia. Se les prohíbe participar en actividades político-partidarias. Lo que no se les prohíbe son actividades políticas que son muy diferentes. En este momento los dos estamos haciendo política, por ejemplo. Estamos hablando de asuntos públicos. Lo que ocurrió, participar de una marcha, de una protesta... No es considerada una acción... No es una acción política partidaria, sino es el ejercicio de un derecho reconocido por tratados internacionales, que es el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. De lo contrario, las miles de marchas que hay en el mundo en contra del gobierno venezolano, que vemos todos los días, no serían permitidas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay miles y miles de también refugiados venezolanos. Y todos los días hay marchas y protestas en la embajada. Ahora ya no, porque hay la transición con Juan Guaidó, ¿no? Pero antes habían marchas en la embajada de Venezuela. Entonces, ¿debían expulsarlos porque era una actividad político-partidaria? No. Era el ejercicio de su derecho constitucionalmente reconocido y reconocido también por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, que si nosotros vemos venezolanos con el estatus de refugiado o solicitud de refugiado, incluso migrantes sin solicitud de refugio en Bolivia, protestando en la embajada de Venezuela, sea la razón que los haya motivado a ir. Porque incluso el ministro Romero indicaba que ellos habían declarado que una persona, ciudadano boliviano, les había ofrecido plata. Lo que constituye también un hecho muy grave porque se aprovecha de esta gente que está en condiciones precarias, ¿no? Eso también debería ser investigado. Pero sin importar la razón que los motive a acceder a protestas en embajadas, en ministerios, eso no constituye un delito y no arriesga su condición de refugiado. Es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Estado Boliviano. Bueno, doctor, vamos a ver entonces si llegan estas cartas, estos reclamos a los que hace referencia respecto a la situación de Venezuela. Pero no solo en Bolivia, están pasando momentos muy difíciles, sino en diferentes países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú. Así que vamos a hacer el seguimiento como lo estamos haciendo en diferentes ámbitos. Muchas gracias. Más bien, yo agradezco mucho por la invitación. Y el afán de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos es simplemente recomendar al gobierno boliviano que vaya estableciendo ya protocolos de protección a estas personas, ¿no? Y nuevamente agradezco mucho por esta invitación. Gracias, doctor. Nos vamos hasta Potosí, Edgar Guerrero, con invitados especiales para hablar sobre el Aeropuerto Internacional Potosí. A ver, cuéntanos, Edgar, por favor. Buenas noches y buenas noches al gobernador. Así es, Priscila. Un saludo especial a toda la gente que nos sintoniza a través de todo Pulmón, en todo el país, a través de Cadena Red Nacional. Estamos con buenas noticias. Estamos con el gobernador Juan Carlos C. Azugarte. Ayer estuvo presente el primer mandatario, inspeccionó la fábrica de cemento, entregó obras, estuvo reunido con la Federación de Empresarios Privados, recibió proyectos para el Fondo Indígena con un valor de más de 200 millones de bolivianos. Pero algo importante que hay que rescatar, la gobernación está impulsando la construcción.